Que hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras Shakira, ¿cancelada? Hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras Shakira ha decidido revelar toda la verdad Y acaba de dar una entrevista luego de lanzar un brutal tema con Bizarrap Y un hitazo con su compatriota, Karol G En la entrevista está haciendo varias revelaciones Por ejemplo, que su canción con Bizarrap nació luego de que uno de sus hijos le dijera Mami, tienes que hacerlo con Bizarrap, es el dios argentino Dicha canción lanzada el 11 de enero desató la polémica Y es que fue muy explícita sobre su ruptura con Gerard Piqué Quien supuestamente era el amor de su vida Que llevaba años con él, que lo había dejado todo para apoyarlo Y que tenían dos hijos juntos Pero no solo le dio con todo a Gerard, sino también a Clara Chía Y es que ocupando juego de palabras, se le iba con todo a Clara Obviamente, la gente comenzó a piñar Miles la criticaron y la llamaron ardida Pero también tuvo millones de mensajes de apoyo Mujeres que habían vivido lo mismo que ella Se sentían identificadas Y aseguraban que lo que hacía Shakira Simplemente es desahogarse Ahora bien, la polémica ha vuelto a estallar Y es que en la entrevista, ella dijo lo siguiente y cita Hay un lugar en el infierno reservado para aquellas mujeres que no apoyan a otras Que hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras De inmediato, hubo un movimiento en las redes sociales Queriendo cancelar a Shakira Diciendo que ella tenía que superar a Gerard Piqué Y continuar con su vida Que ella lo había atacado Pero que siguiera su camino Que se le veía como una ex tóxica E incluso bastante venenosa Que solo quería llamar la atención Y quedaba flojera Pero entonces, miles de personas de todo el mundo Comenzaron a apoyar a Shakira Incluso aseguraron que ella simplemente estaba sacando su dolor Que Piqué era el villano Y que Clara Chia sabía lo que hacía y a lo que se tenía Cuando se metía con un hombre casado Que el problema realmente no es que Piqué y Shakira hayan terminado Sino que él la traicionó a Shakira Que jugó con ella, le engañó Cuando ella le daba todo y lo dejó todo por él Es así Que la frase de Hay un lugar en el infierno reservado para aquellas mujeres que no apoyan a otras Iba directamente a Clara Pero también a todas las mujeres Las cuales le dicen Ardida y ex tóxica Shakira Y es que esta gente dice Y lo deja muy claro El problema no es terminar Sino la traición Y además Shakira simplemente se está liberando Esto de tanto dolor Y tanto sufrimiento Que cualquiera que haya vivido una traición Sabe lo que se siente Y es por eso que el mensaje Hay un lugar en el infierno reservado para aquellas mujeres Que no apoyan a otras Era tanto para Clara Chia Pero también para todas aquellas Que la han criticado Y atacado Algunos comentan Que hay que ver la entrevista completa Porque tal vez su frase Tiene un contexto El cual no se sabe Pero te repito La gente se ha dividido Algunos han pedido cancelarla Pero miles La apoyan Ahora dime tú que pienses Yo soy Marco Antonio C Y esto es Tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye